...en Sanzoles, en Zamora, hasta dos meses... ...María y su familia siguen recogiendo la uva... ...como hacían antaño, racimo a racimo, sin máquinas... ...mantienen la tradición hasta en el pisado de la uva... ...y para elaborar los vinos... ...utilizan ánforas enterradas en la propia viña. Se hace bajo el sol la tinta de toro... ...en estas cepas centenarias. ¿Qué características tiene esta uva? Es una uva potente, como nuestro clima. ¡Qué buena, qué buena! Este año, en esta zona de Zamora, la vendimia llega temprano. No ha llovido nada y ha sido un verano muy caluroso. Así que en algunas viñas la recogida se ha adelantado casi mes y medio. Estos viñedos que vemos en el fondo están a una altitud mayor. Estos están a 850 metros de altura. Esto es un monte y es salvaje. La familia Alfonso, la de María, vendimia a la vieja usanza. Se vendimia, eso sí, a mano. Aquí no entran máquinas en este viñedo. No, no, no. Es artesanía. Se nota también después en el vino. En la calidad. Esto es lo que hay que hacer antes de coger la uva. Aquí veo la uva. Mira, le pones ahí un poco luchos. Tardo más con la tijera que con la mano. Esto es mucha experiencia, ¿eh? ¿Cuántos años llevas tú aquí a la uva? Me traía a mis padres con los muñequitos a jugar porque no quería venir. Aunque ya ven Trini, la matriarca, al final le coge el gustillo. ¿Qué tiene la vendimia? ¿Engancha, no engancha? Pues sí, engancha. Sí. Porque estás tan a gusto en el campo. Antonio, aquí vais más por la calidad que por la cantidad, ¿no? Claro. Por eso estas uvas tienen poco tamaño. Todo natural, además. Sí, sí. Aquí no hay tratamientos de nada. Estás curry. Y tanto curry, curry del que se come, ¿no? Plantas y sus esencias que llegan a la botella. Llega también la hora de la parada técnica. Esto era de mi abuelo. ¿En serio? En serio. ¿Y esto está hecho con cuchillico? Sí, sí, sí. Una jarra consolera para un vino con profunda raíz en la tierra. María, tinajas de barro, ¿por qué? Porque es un material puro, natural, como el que usaban hace 100 años. O sea, que realmente esta tinaja va a ser donde se elabore el vino. Sí. ¿Por qué enterrada la tierra? Ahí está el secreto. Es un material poroso y el contacto con la tierra para que se exigene el vino. Antes es necesario prepararse para el pisado de la uva recién recogida. Incluido, el lavado de pies. ¿Qué se consigue con este pisado? Pues que no lo está sometiendo a un proceso tan agresivo como es la prensa. Esto es ahora líquido. Empieza a verse el mosto de verdad, ¿eh? Impresionante. Este mosto todavía le queda mucho, claro. Mucho tiempo que esperar. Bueno, esto lo tenemos aquí casi un mes macerando. Está en contacto el zumo con la uva, con la piel, con la pepita. Después ya prensamos, dejamos solo el líquido para que esté en contacto con la tinaja, con la ánfora. Y aquí tienen el resultado dos años después. ¿Qué le aporta estar aquí? Pues ese contacto con el aire, esa microoxigenación que al final se traduce en suavidad. Un vino que es puro amor a la tierra y que baila al ritmo del paisaje.